Música Bueno efectivamente los trabajadores de correo hoy 11 de julio en un 95% hemos adherido al paro nacional convocado por la CUT por los tres temas fundamentales que ha planteado la presidenta que tiene que ver con un cambio institucional de la legislación laboral los trabajadores de correo están afectados por esta legislación tenemos un problema serio en la negociación colectiva desde el año 94 que negociamos y hemos sido dañados por ese proceso las condiciones son favorables al empleador, no a los trabajadores lo que plantea la CUT respecto al tema social un cambio del sistema profesional chileno realmente es necesario y vital porque a nosotros nos pega, nos está pegando es decir, los trabajadores de correo hoy 10 están yendo jubilados con 142 mil pesos y es una aberración, trabajar 40 años para que le paguen 142 mil pesos eso tiene que cambiar el sistema de FP para nosotros es fundamental cambiarlo y no es ni siquiera una FP estatal, hay que cambiarlo de cuajo porque no es solidario, porque está pagando muy mal a los trabajadores lo está mandando a la calle con sueldos de ambos y por otro lado, lo que plantea la CUT en el tercer punto que tiene que ver con la reforma tributaria nosotros estamos muy de acuerdo porque esa es la que va a dar sustento eso es lo que va a dar sustento a todas las prestaciones que estamos planteando a todas las demandas que está planteando la CUT es decir, una reforma tributaria que se extienda, ojalá por 20 años que sea seria, que sea real y en donde el que gana más, pague más básicamente eso, yo diría que los trabajadores hoy día entienden el nivel de conciencia es tremendamente importante los dirigentes hemos hecho un trabajo hemos ido a los centros de trabajadores a hablar con ellos y hoy día la gente responde el correo de Chile hoy día está parado en un 95% y esto es un éxito total de apoyo a los tres puntos a la organización de la Asociación Unitaria de Trabajadores a la Asociación Unitaria de Trabajadores